Música Trate mi hermano con los hermanos Martínez por siempre Conozco que todo lo puedes, sin pensamiento no lo puedo esconder Hablaba de lo que no entendía y de oídas te había oído Más ahora mis ojos te ven, yo me preguntaré y tú me enseñarás Más ahora mis ojos te ven, yo me rindo a tus pies y me arrepiento Señor La vacuna es mi hermano Por siempre Música Conozco que todo lo puedes, sin pensamiento no lo puedo esconder Hablaba de lo que no entendía y de oídas te había oído Más ahora mis ojos te ven, yo me preguntaré y tú me enseñarás Más ahora mis ojos te ven, yo me rindo a tus pies y me arrepiento Señor Música Música Martínez por siempre Música Gracias por ver el video.